¡Suscríbete! Es para Maluma, su carrera comenzó en el 2011 alcanzando fama en toda Latinoamérica con canciones como Chantaje, Desde esa noche y Carnaval. Tiene nada más y nada menos que 22 millones de seguidores. Su página fue creada en el 2010 y comparte fotos y mucha promoción de sus conciertos y videos personales. Recientemente se vio envuelto en un dramón con alguien que está en esta lista. ¿Quién será? En la posición número 4 tenemos a James Rodríguez. Al igual que Maluma, también es de Colombia, pero se dedica a otra cosa que el cantante. Él se dedica al fútbol. En el 2014 James fue rankeado el segundo mejor mediocampo en Europa. También se ganó el zapato de oro en la Copa Mundial de Brasil y tiene 32 millones de personas que se unen a su gran familia futbolera en las redes sociales. En la posición número 3, directamente desde Brasil, jugador de fútbol también y que por ahí dice que le quitó la novia al Maluma, que sí. Bueno, pues es Neymar. Con 60 millones de seguidores lo convierte en casi un rey en esta plataforma. Le dedica mucho tiempo a su perfil y también a su actual novia, Natalia, la ex de Maluma, Hawái. En la posición número 2, unos dirán que es el mejor jugador del mundo, otros dicen que no, pero es Leo Messi con 90 millones de seguidores. Se convierte en el príncipe de Facebook. Messi es el primer deportista en ganar el Balón de Oro, nada más y nada menos que 5 veces. Y es el hombre más seguido en las redes, pero el primer lugar es para una reina. En la posición número 1 está Shakira con 100 millones de likes. Es la reina de Facebook y también colombiana. En el 2013, Shakira se convirtió en la mujer con más premios en la historia por su gran carrera. Esto incluye los importantes premios como los Billboard, los Grammys americanos, también el American Music Awards y los Latin Grammys. Ha sido la única artista en cantar tres veces en copas mundiales. Le dice a la reina del pop y por algo es. Esto a ella le ha traído tantos seguidores que es una monarca en Facebook. Bueno, familia de Venga a la Alegría, estos son los latinos más seguidos en Facebook. A lo mejor tú sigas alguno de ellos. Sin duda alguna, el canto y el fútbol nos encanta a todos nosotros los latinos y a los mexicanos. Nos vemos en la próxima, así que me pueden seguir en arroa William Valdés. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes en Venga a la Alegría. Querida familia de Venga a la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga a la Alegría! ¡Feliz ya! ¡Feliz ya! ¡Feliz ya! ¡Gracias!